Mi querida gente hermosa, comienza un nuevo año y desde esta casita les deseo con todo mi corazón que se cumplan sus más anhelados sueños, que este año que recién comienza sea lleno de salud, paz, amor, alegría y abundantes bendiciones, que ante cualquier adversidad mantengan la fe y la esperanza de que habrá un mejor mañana. Hoy quiero agradecer primeramente a Dios por permitirme estar en este espacio, a mi familia y a cada uno de ustedes porque sin su apoyo esto no sería posible. Hoy celebramos mis mil suscriptores. Mil gracias amigos. Dios les bendiga grandemente a ustedes y a sus familias. Recuerden que los amo mucho. Y ahora mis amigos les voy a dejar un video de mis mejores trabajos en este espacio. Con todo mi amor para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.